Tutorial de cómo hacer una tarántula en Roblox Y no solo eso, sino que también les mostraré un nuevo personaje para Halloween totalmente gratis Así que suscríbete y deja tu like Y tampoco olvides comentar por acá abajo los comentarios Tarántula Roblox Y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok Link en la descripción Si quieres Roblox gratis, hoy te traigo la solución Pues entra aquí abajo en los links de la descripción Totalmente seguros Podrás obtener Roblox para Roblox, Mycons para Minecraft Y no solo eso, sino que también para Mongoose, FIFA y Fortnite Como siempre, todos los objetos que he estado utilizando por acá Siempre les dejaré aquí los links de acá abajo en los comentarios Básicamente entran a la página y ahí van a encontrar todos los links que les he estado enseñando Es una página web donde lo van a encontrar todo ahí Simplemente tienen que clicar en el link Y ahora sí, vamos a hacer la tarántula Que como les dije antes, esta cuesta Robux Pero obviamente el segundo personaje que les enseñaré es totalmente gratis Vamos a empezar por la tarántula Perdonen mi voz, ya que estoy algo resfriada Pero no pasa nada, vamos a irnos por la tarántula Para esto vamos a necesitar este, bueno, este bicho palo de acá, ¿ok? Para esto vamos a entrar a este juego de acá llamado Creador de Avatar Catálogo Aquí vamos a poder personalizar nuestro avatar y luego ponerlo en Robux Voy a poner el enlace de los objetos que hemos visto antes Y entonces lo que voy a hacer ahora será equiparme sus piernas y sus brazos Entonces vamos a equiparnos sus piernas y sus brazos que serían... O bueno, podríamos equiparnos ya directamente todo el bicho palo Que sería más o menos esto Y ahora sí, quitarnos la cabeza que tiene, ¿ok? Entonces vamos a quitarnos por acá la cabeza Que sería esta de acá, listo De momento se vería algo tal casi nuestra araña Bastante rara la verdad, pero no se preocupen Aún no hemos acabado, porque ahora nos faltan las otras cosas Luego del bicho seguimos con lo que sería esta cabeza de araña Entonces esta cuesta 60 Robux Y este bicho de acá, como les dije antes, cuesta 2 Robux Entonces vamos a coger esta, bueno, esta máscara de araña De tarántula, que digamos Y la vamos a pegar acá, listo Ahora nos vamos acá a probar Y aquí nos vamos a poner la cabeza de tarántula 60 Robux, ¿ok? Entonces una vez que nos hayamos puesto esta cabeza de tarántula Nos vamos a por el cuerpo Que en este caso les recomendaría este cuerpo de acá Que vale 100 Robux Pero si quieren alguno de más barato, pues también hay Entonces estos cuerpos, como ven, tenemos un montón Tenemos de serpiente, de escorpión Tenemos un montón de otros cuerpos Que podemos utilizar para crearnos un avatar espeluznante para Halloween Entonces vamos a pegar acá el cuerpo Y lo vamos a probar, ¿ok? Y bueno, de momento quedaría algo tal que así está quedando la cosa De verdad es que parece algo raro Pero aún no hemos acabado Cuidadito, porque ahora lo que vamos a hacer es cerernos a la escala Y aquí vamos a modificar más o menos esto La altura, la anchura Acá la profundidad Vamos a ponerla acá al máximo La cabeza la ponemos al máximo El tipo de cuerpo le podemos poner al mínimo Ya que literalmente no tenemos que No nos tenemos que ver más o menos estas como Patas que aparecen acá súper feas Porque la verdad es que no quedan bastante bien Así que una opción sería ponernos el cuerpo chiquito, ¿ok? O sea, el cuerpo que sea más o menos pequeño Como más o menos así, como ven Cuando nos lo ponemos así parece la verdad que muy random O sea, what the fuck O sea, por detrás la verdad es que no parece bastante bien Pero por delante Miren qué locura O sea, podemos literalmente jugar con este What the fuck, amigos Queda muy pero que muy raro Esto ustedes lo pueden ir viendo Lo pueden ir cogiendo a su manera Yo les recomendaría ponerse más o menos así O sea, todo pequeño menos la cabeza Entonces nos lo ponemos todo pequeño Y ahora eso se vería algo tal que así Bueno, ustedes van jugando con esto Y van viendo cuál queda mejor a su avatar Y cómo es que ustedes se quieren ver Básicamente yo me quiero ver como así Como una araña Súper random Súper, la verdad es que es súper rara La verdad, o sea La verdad es que se vería algo tal que así No está mal Me gusta bastante Y este avatar en total Tendría, creo que Vamos a ver cuándo tendría este avatar en total Para esto lo que vamos a hacer Es aernos acá Donde dice Sexto Roblox O aquí nos vamos a ir A nuestro actual avatar Entonces yo lo que voy a hacer ahora Será ir a ver cuál avatar Cuánto estoy gastando en este avatar En este caso, en este avatar Estoy gastando 160 Robux, ¿ok? Entonces 160 Robux Más o menos sería este avatar La verdad es que está bastante bien Ah, bueno 160 Robux Más este que es el insecto palo Que este es recolorable Como ven Este ya lo tengo yo Pero cuesta 2 Robux Como ven Acá tenemos otro parecido Que en este caso Este es verde Y este es recolorable Ah, y para esto también podemos ponernos El bicho Lo podemos poner de color negro, ¿ok? Para que no se note O sea, lo ponemos acá de color negro Y listo Ahora mismo ya no se nota O sea, ahora mismo está mucho mejor que antes Porque ahora ya no se nota Y ese sería el resultado Una auténtica tarántula La verdad es que increíble Con 162 Robux De verdad, increíble Ok, así que ahora vamos a ver El personaje que les he mencionado Al principio del video Que es totalmente gratis Este personaje Lo digo para la gente Que no se puede poner Esta increíble tarántula Con 162 Robux Porque a lo mejor No quiere gastar tantos Robux Para solo un avatar O a lo mejor Tampoco tiene Robux Para gastárselos Así que bueno Les voy a mostrar Este nuevo personaje Que principalmente Para este Vamos a necesitar Este personaje Que es completamente gratis ¿Ok? Así que nos lo vamos a equipar Y nos vamos a eliminar Nuestro hermoso personaje Tarántula Que la verdad Se ha quedado tan bien Que no me lo quiero eliminar Pero bueno Nos lo vamos a eliminar Entonces Vamos a darnos a catálogo Aquí nos vamos a eliminar Todo lo que tenemos puesto O en este caso Simplemente podríamos buscar acá El link del que hemos puesto Y ponemos acá en probar Y listo Ahora nos estamos probando Este Bueno Este avatar ¿Ok? Mientras este avatar Sería algo tal que así Ustedes tengan presente Que es por la complexión Que yo tengo Acá se le voy a cuerpo Escala Así me pongo La complexión normal Que sería 90 O sea La complexión normal Sería creo que 900 Y anchura también Creo que es 100 Básicamente Esto ustedes Lo pueden ir cambiando ¿Ok? Pero el avatar Que yo les quería mostrar No es este Sino que básicamente Este avatar Está compuesto Por dos sitios ¿Ok? Necesitaremos Este avatar de primeras Y luego necesitaremos Este limited gratis Bueno Este limited gratis Que es como Un traje de escaleto Que la verdad Es que está bastante guapo Imagínense Este avatar Con este traje De escaleto Yo creo que Caería bastante bien Igualmente Este traje Queda bien Para todos Para todos Los cuerpos Básicamente Entonces acá Si me pruebo Por ejemplo El traje de ser Crescent La quedaría Algo raro Pero en este traje Yo creo que Caería bastante bien Así que bueno Vamos a probarlo Para este ¿Cómo se puede conseguir Este limited? ¿Ok? Es un limited Se han vendido 1200 copias Y en este limited Tenemos 5000 copias Lo que significa Que tenemos 4000 intentos Para poder conseguirlo Entonces ¿Cómo se consigue este limited? Pues se consigue Dentro de este juego De acá Limitado gratis Heartland Tiempo de sonido ¿Y cómo se consigue Este limited? Pues lo que tendrán Que hacer básicamente Es entrar al juego Y terminar el laberinto Por si se preguntaban Donde se encuentra El laberinto Pues acá Bás o menos Creo que dice Acá donde se encuentra El laberinto La verdad es que Está bastante fácil O sea El laberinto Es súper fácil Solamente les digo Que es bastante fácil La verdad O sea Simplemente Ustedes entran ahí Y ya se puede ver Que el laberinto Está de lejos En plan Miren Acá hay bastante gente Que sí lo pudo conseguir Como ven acá Hay bastante gente Que sí pudo conseguir Este de acá La verdad es que Está bastante guay Yo les recomiendo Bastante Y consígalo ya Para poder hacerse Este avatar Así que nosotros Los vamos a probar Como siempre Si quieren probar Avatars Pues bueno Entran a juego Se pueden ver acá El link Del avatar Que quieren probarse Y luego nos ponemos Acá en prueba Y ahora sí Va a parecer Más o menos Algo tal casi La verdad es que No queda bastante bien Ahora que lo veo Me esperaba que quedase Algo mejor O sea La verdad es que Me esperaba algo mejor Pero bueno Si nos ponemos Si nos cambiamos La altura Por ejemplo La altura La anchura La profundidad Esto podría cambiar O sea Esto la verdad es que Afecta bastante A como te pones Acá Bueno El avatar Y como Se pone Miren Ahora sí Ahora queda mejor Que antes Ahora queda bastante Mejor que antes La verdad es que Queda bastante bien Parece ser un esqueleto Ustedes esto Lo pueden utilizar También con otros Bueno Con otros objetos Básicamente es eso Ustedes acaban cambiando Pueden ponerse Una cabeza gratis Ya que hay varias Cabezas gratis Entonces sacan Cabezas Se pone el esqueleto Acá Dice Bueno Escritamos esto Y nos ponemos acá Cero Cero Ponemos Aplicamos Y ahora sí En cabezas Nos vamos a Dynamic Y aquí tenemos Un montón de cabezas Que podemos usar gratis Por ejemplo Esta cabeza de acá Que la podemos utilizar Completamente gratis Y miren como queda Nuestro avatar Luego tenemos Luego tenemos También esta otra Cabeza Que también Podría quedar Líder O sea Tenemos varias Cabezas Que podemos utilizar Gratis Para un avatar Como este Trabajamos 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 Trabajamos